...una reunión interesante con Daniel y Bojus, toda la serie de proyectos que se están elaborando, toda la inclusión para que se entreguen este presupuesto y que va a ser una gran inclusión de la mano de... Sí, por supuesto, la verdad que estamos muy contentos por este recibimiento y el apoyo que estamos teniendo desde el municipio. El grupo de trabajo lo tenemos como verán. ¿Qué le pidieron a Daniel y Bojus? ¿Cómo se planteó esta reunión? Bueno, lo pedimos de todo, pobre. Pero bueno, más que nada el tema de las redes, de cerrar el predio, de tener un proyecto a largo plazo, que eso es lo que más nos interesa. El tema de la contención de los chicos, el proyecto de infantiles también está. Ya nos dijeron que la semana que viene tenemos un lugar como para empezar a funcionar, que esto es importantísimo. ¿Por eso? Porque nos decías que ¿cuántos pibes están yendo a practicar fútbol en este tránsito? Hoy tenemos más de 150 chicos en inferiores, pero que día a día se van sumando un montón que se van integrando. Aparte con, bueno, con todo este cambio, con el tuit y con el director técnico, que es un incentivo enorme para la gente, se está sumando un montón de cosas. Y el tema de las infantiles nos lo están pidiendo, quieren las infantiles. Preguntan, ¿dónde nos anotamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No tenemos el lugar. Y bueno, esto ya pronto lo estamos resolucionando. ¿En lo inmediato dónde van a practicar? No, están practicando en este momento el predio que tenemos ahí en Zarratea. Pero nos ofrecieron ya dos o tres lugares acá del distrito como para que empiecen a funcionar las infantiles. Todos aquellos que quieran acercarse, comunicarse con Central Vallestero, dar una mano, aportar algo que hace falta también. ¿Cómo pueden ver? Y hay una página que es de Central Vallestero, y ahí pueden dejar los mensajes, lo que quieran, comunicarse con nosotros, con cualquiera de nosotros, o vernos mismos en la cancha, o en Zarratea al 10500, ahí están todos los días practicando. Y bueno, ir acercándose y sumándose a este lindo proyecto. Todo en la gracia.